Y bueno, otra información, L'Oreal cumple 60 años en México, pues casi tantos como la reina, ¿no? En su reinado yo le agradezco muchísimo a Kenneth Campbell, el expresidente y director general de L'Oreal México, que venga a platicar con nosotros. La verdad es que ha sido una marca que ha acompañado también a generaciones de mexicanas. Absolutamente, muchas gracias, Yorilia. Por supuesto, muy contento de poder liderar un equipo que lleva 60 años acompañando los sueños y aspiraciones de belleza de las mujeres mexicanas. Muy apenado hoy por perder a una mujer de excepción, una líder mundial tan importante como Isabel II. Es una noticia que nos conmueve a todos. Pero sí, al mismo tiempo, pues muy orgulloso de poder refrendar que nuestro compromiso con México como líder mundial de la belleza es un compromiso a largo plazo. Llevamos 60 años, pero queremos seguir muchísimos más. Y dar las gracias a las casi 46 millones de consumidoras mexicanas que eligen un producto de belleza de alguna de nuestras 23 marcas a diario. Oye, pues son muchísimas mexicanas las que optan por L'Oreal o cualquiera de sus marcas asociadas, ¿no? Sí, son muchas, pero ya digo, son muchos años trabajando con un equipo muy talentuoso de talentos mexicanos que tratan de escuchar y entender lo mejor posible los sueños que tienen las mujeres y los hombres en torno a su belleza. Que ha ido cambiando a lo largo de los años y con una presencia, ya digo, de 60 años que vamos a tratar de seguir prolongando. Oye, por ejemplo, en estos 60 años, ¿cuáles son los logros de L'Oreal que te vienen así a la cabeza de volada? Pues yo te diría que lo más importante para mí, más allá de las cifras de negocio, lo más importante para nosotros es que tenemos una idea de la belleza, que es una belleza diversa, inclusiva, donde queremos que, pues parte de ese éxito que hemos cosechado a lo largo de los 60 años, se lo podamos devolver a la sociedad. Le debemos mucho a las mujeres, nos han dado todo. Entonces, esta para mí es una oportunidad, sobre todo para refrendar el compromiso con el empoderamiento femenino. Pues sí, porque en México somos un país de mujeres muy diversas, en donde nuestra belleza, la tenemos todas, pero sí, somos de todos colores y sabores, y por supuesto todas complexiones y de todo. O sea, sí, en efecto, una diversidad profunda en este país, ¿eh? Absolutamente. Yo no quiero imponer ningún canon de belleza, creo que todo el mundo tiene su belleza, su forma de entenderla. Todos tenemos nuestras aspiraciones de cómo somos y cómo nos gustaría ser, pero yo digo que la causa social más importante para mí es apoyar el empoderamiento femenino, porque le debemos todo a las mujeres. Entonces, hace poco tuve oportunidad de apoyar en un programa que llamamos Belleza por un futuro, donde cooperamos con dos NG, con la Casa Gaviota y con la Fundación Pescar, para graduar a mujeres, sobre todo mujeres discriminadas, donde creo que la mejor manera de ayudarlas es brindarles independencia económica. Uy, claro, por supuesto. ¿Y qué sigue para L'Oreal a partir de ahora? Pues, los próximos años van a seguir con muchos sueños de belleza, donde vamos a tratar de nuevo de hacer una belleza, pues que sea más limpia y más saludable, más sustentable, que sea una belleza probablemente más digitalizada y más personalizada, y espero que siga siendo cada día más diversa y más única. Oye, Kenneth, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y por supuesto que hay que celebrar también, pues que lleva 60 años, también dándole mucho empleo a mucha gente en este país, L'Oreal. Absolutamente. Muchísimas gracias, Kenneth. Gracias, Yoraira. Que tengas buena tarde. Tengo que ir a la pausa, ya regreso.